La tercera es nada de decirte Que aquella chica me engañó Se fue de mí sin avisarme Dejó una nota y se marchó Y no dejas de preguntarme Lo que quiero yo de ti Quizás puedas tú ayudarme Al menos intentarlo Dame amor esta noche Algo o nada vulgar Necesito esta noche Un servicio especial Oh, 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 oh Creí fácil conseguirla Y fue mi gran frustración Aquella sonrisa perdida Con el que suave camiso Oh, 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 oh Y aún sigues preguntándote Lo que quiero yo de ti Quizás puedas tú ayudarme Al menos intentarlo Al menos intentarlo Oh, oh, oh Oh, 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 oh Un saludo 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 Gracias por ver el video.